15 días le duró al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, la suspensión de tres meses que le hiciera la Procuraduría por golpear a un concejal. Pues ayudado por el mismo abogado que defendió a Gustavo Petro, el mandatario recuperó hoy su cargo tras un fallo de admisión de tutela de la magistrada Solange Blanco Villamizar. Autoridades administrativas como el procurador o los procuradores delegados no pueden quitarme los derechos políticos que fueron ganados en Franca Lid el 25 de octubre del 2015. Sobre la decisión de la Procuraduría, el mandatario señaló. Eso puede apelar a la Corte Celestial y está en su legítimo derecho, pues que apelen al Consejo de Estado y todo. El fallo judicial generó diversas reacciones. Que un señor alcalde golpea a un concejal, insulta a un veedor y con todo esto hoy la justicia prácticamente deja en el limbo jurídico y lo reintegra. Ese tipo merece estar aquí y merece que siga mandando aquí en Santander, en Bucaramanga, que combata la corrupción. Esos son de esos políticos que necesitamos, no es la mano de corruptos que hay aquí en este país. Solo hasta el regreso de la vacancia de la rama judicial, el Ministerio Público podrá apelar la medida. Entre tanto, el mandatario, quien resume funciones esta tarde, aseguró que ahora, antes de actuar, contará hasta 10.